Belinda rompe el silencio, revela si Nathanael Cano la incomodó al exigirle un beso. Y es que el día viernes por la noche se llevó a cabo el tan esperado concierto de Nathanael Cano en el estadio GNP Seguros, uno de los más importantes de su carrera. Y como parte de las sorpresas que tenía preparadas para sus fans, en medio de su presentación subió al escenario Belinda para interpretar juntos el tema romántico 300 noches. Sin embargo, para los fans no pasó desapercibido un detalle y es que según los fans la interacción entre los cantantes se vio un tanto incómoda ya que Nathanael no dejaba de abrazar a la cantante e incluso al final de su presentación le exigió de cierta manera le diera un beso. Nath bastante animado dijo La interacción entre los cantantes generó toda clase de comentarios en las redes quienes estaban convencidos de que Belinda la habría pasado tan mal e incluso en determinado momento se agachó y pasó por debajo del brazo de Nathanael con la intención de que este no la siguiera estrechando. Sin embargo, hace tan solo unas horas Belinda rompió el silencio, desmintiendo los comentarios y pidiéndole a los fans que dejen de inventar cosas. Al respecto dijo Así jugamos el rey de los tumbados y yo, así que no inventen, revelando que lo que vieron los fans sobre el escenario tan solo es un ejemplo de la forma en la que ellos se llevan. ¿Pero será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto?